chiquitongas que creen después de la basílica de guadalupe nos venimos aquí al parque de chapultepec esperemos llegar al castillo a ver qué tal y ahorita por lo mientras nos metimos al zoológico hay muchísimos animalitos muchísimos está precioso está muy conservado está muy padre venganos a verlo y aquí está el papión sagrado y aquí está muy sentadito muy presente ya volteó pero el de ese lo está maravilloso mira el cabello patriarca ve cómo está es enorme está bien acostadito digo que la palanca qué hermoso las jirafas ahí hay un avestruz, las cebras guau, qué bonito ay, hay un avestruz acá mira 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 La jirafa Ay, vean Mira Mira, la te subió desde arriba No, que se está asomando No se subió Se está asomando, es la altura de sus cabezas Dice que esta sí se quiere subir Mira, sí quiere subir Esa es la de Dice que le ponen de quesquite o tierra Algo le sabe Sal Wow Ay, está enorme El zoológico de Chapultepec Se inauguró en 1929 Por el biólogo mexicano Alfonso Luis Herrera Y terminó por convertirse en el zoológico Más visitado de México Con más de 5 millones de visitantes anuales Wow Y lo más padre de esto Es que la entrada es gratuita Los residentes de animalitos Más emblemáticos Van desde elefantes Monos Jarifas Ah, no Jirafas Borregos Cimarron Hasta la especie Sin peligros de extinción Como el lobo mexicano El jaguar El ajolote Los pandas Ay, que hasta el último se los muestro Los teporingos Pericos Y varias especies de insectos Ajá Está en la llanta Mira ¿Se dice la cara? Sí, sí, ya lo digo Ajá Está enorme Allá atrás Ajá 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 Este hermoso Hermoso Guau Su hábitat Mira Pero ya se metió su cabecita para adentro Ay, ya, ya Ya es eso Ya es eso Ajá Que se acomoda Ajá El recorrido tiene una duración de tres horas Puede ser un poco más si decides entrar al herpetario, al mariposario o al museo de la Xolote Ojo Estas atracciones sí tienen costo y horarios diferentes al del zoológico Está bien grandioso Así es Ajá 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 Qué agusticidad Mira qué bonita Qué bonita Ajá 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 Está comiendo bambú Chiquitongos, qué padre que me hayan acompañado a ver estos animalitos, están hermosos Y los espero para que vean el próximo video al otro lugar que visité Cuídense mucho, bye bye Báááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Gracias.